detrás está hackeada, la torreta ahora estaría bastante bien que alguien colocase una torreta con esa explosión, con esa explosión que era necesario, es mi pregunta pero estáis bobos, dios tochísimo, dios pero como viene el loco no usemos la torreta, mirad que buena idea a la cabeza, a la cabeza, dios saliendo todo, saliendo ahí, retirada no usaremos la torreta Vegetta pone que está sopesando por abajo ¿cómo que estoy sopesando? estoy pesando bastante se lo está pensando, sopesando estamos jugando al nuevo alien y de verdad que, bueno ya lo estoy viendo en la primera partida, hemos podido jugar en cooperativo del tirón muy bien y como que hay mucho para jugar, ¿sabéis? por aquí detrás, a ver si tenemos cajas que las cajas esas nos desbloquean objetos gratis ¿sabes? en plan a ver, se llama cada tiro cuenta me da a mí que está mal traducida la tarjeta y creo que solo van a morir si le damos en la cabeza llámame loco no ¿puede ser? bueno, ahora lo veremos es que puede ser, ¿eh? eh, pues no, 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 morir ni igual, morir ni igual estamos aquí, estando una paliza ¿viste la vueltecita que os habéis dado al pasillo? como por eso es necesaria, muchas veces estamos un poco traviesillos ostras, me ha mareado y todo, ¿eh? vale, vale, estamos aquí defendiendo estamos que te cagas ahora mismo estamos genial, sí, que bien ay, me comen ostras sabía yo estaba yo mirando diciendo que raro eficacia, eficacia lo tenemos, chavales estoy mirando a ver si cajas si, eso estaba pensando yo cuando me ha comido que a ver si venía, ¿no? no, cuidado ah, vale nada, tranquilos yo me encargo hay que desactivar el cierre exacto, exacto hay que destruir las cabezas no sé para qué pero da la sensación de que sirve para un logro o algo, ¿sabes? como que esos pueden cobrar vida después, ¿eh? porque suena como cuando matas a alguien cuando destruyes un traje de esos suena cuidado, cuidado en el techo bichos, bichos en el techo un suicida xenomorfo me junto, me junto a vosotros está ahí abajo uuuh, que me sigue otro ángel, detrás, mío detrás de todos muere vale, la unión hace el acuerdo ostras está duro, ¿eh? igual son estos los que tienen algo raro vale, activas eso, ángel ya está, activo y ahora xenomorfs por delante, por delante y por detrás vale están duritos, me da la sensación, ¿eh? están duritos, sí están maduritos ah, lo he chupado Dios, los que vienen por aquí, ¿no? se ha hecho una mano vale, muy bien, ángel, ¿eh? sin moverte bien, bien, bien detrás, detrás, detrás un poquito más de a ver, de potencia vamos oye, bendita torreta, ¿eh? en los escupidores esos a ver si podemos tirarlos abajo ya muerto no tengo munición por el otro lado, por el otro lado no tengo munición y hemos cogido la munición antes de tiempo genial de granada vienen muchos escupidores, ¿eh? vale, ha caído uno ¿por qué no colocais vuestra torreta? vuestra torreta y ya no hace falta por el otro lado no, 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 no activo, me queda la guardamos para un momento especial esto la hacemos con la por la cara tengo bastante miedo, ¿eh? la verdad sí vienen muchos y yo, de hecho si fuese vosotros empezaría a utilizar más la escopeta porque creo que aquí no hemos visto bravos de balas, ¿eh? detrás buena va munición, va munición pilla munición no os preocupéis es gratis ya está hecho y sin usar la torreta sobraos vale las cajas de munición son infinitas ah, son infinitas ole vale vienen bichos me flipa la animación de cómo se resbalan, ¿eh? que parece que los he matado pero luego no nos vacilan perfecto no, me voy a tener que curar, ¿eh? vamos, copilísimo vale, con el círculo estáis para detrás, ¿eh? venga madre mía madre mía el saltador ese, ¿eh? poco ha saltado eh, cajitas por aquí, a ver, ¿no? no chicos, 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 chicos Vegetta, se lo comen lo matan me comen, me comen no miréis nunca si hay cajitas a ver, Vegetta me encantan las cajitas Ángel, ¿te ha saltado uno? ya, ya, a propósito me chupa madre mía vale, bueno, creo que Vegetta ya ha aprendido que no tiene que mirar las cajitas aquí hay una cajita esto, un coleccionable un coleccionable súper importante, la verdad pero son cosas de de que luego te sirven para comprar mejor es que no lo buscáis ¿qué va? un coleccionable sí no sé exactamente qué es este tiene botiquín, anda este es de botiquín por menudo curandero que no me cura es que me lo quiero guardar para el final ya veo, ya está hackeada detrás está hackeada la torreta ahora estaría bastante bien que alguien colocase una torreta toma torre guau con esa explosión con esa explosión que era necesario es mi pregunta pero estáis bobos que nos cuelan podéis usar vuestras habilidades lo he usado ya ya está todo muy rápido mira este que simpático vamos vamos bajete dios tochísimo dios pero como viene el loco no usemos la torreta mirad que buena idea a la cabeza a la cabeza dios saliendo todo saliendo ahí retirada no usemos la torreta socorro daros la vuelta ya torreta la he colocado ahí está está bien colocada chavales ya está mira 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 para nada la torreta ahora para nada hemos perdido vida que se ha quejado porque había que colocar aquí la torreta hace caso al médico que parece que es listo hace caso al médico que no oscura mira mira la torreta claro porque el médico no es cura claro que no es cura es médico ahí estamos gracias torretilla por defendernos de esto buenísima no hay no tengo munición por cierto pues vienen bichos pues tirad tirad para la torreta que la tenemos ahí atrás ah que la pistola mata un tiro a la cabeza bueno bueno espérate que torreta la torreta la torreta la torreta no tengo balas ya yo tampoco la verdad pero luego la pistola creo que son infinitas bajo la pistola no la pistola no son infinitas si la sabes usar bien siempre te durará estoy flipando con la pistola que mata un tiro a la cabeza bueno eh pero chicos os estáis dejando todos los cuerpos muertos ¿dónde? ¿dónde está? en el medio pero es que hay mucha gente imagínate que lo hubiesen pillado aquí solo ¿dónde estás Ángel? ¿dónde está la munición? Ángel abajo abajo está abajo pero claro no puedo llegar es imposible imposible is nothing vamos estoy dando la munición chavales estoy al máximo vale en mi momento me mato que venga alguien tiene que tiene una torreta que ángulo cuadrado que ángulo colocada la torreta colocada la torreta ¿alguien no tiene una torreta? la he puesto arriba yo la he puesto arriba para salvarme no hacemos uno entre todos estáis saboteando al equipo está difícil pues vamos donde hayas puesto la torreta arriba me cepillo me cepillo ostras hay que protegerla que está un poco tocada un poco solo perfecto perfecto no es que es mejor curarme o no curarme pues no sé pero está guardando mucho estoy guardando demasiado la verdad sí, sí que al final no sé si hay un desafío que es pasártelo sin usarlo pero sin botiquín estoy médico estoy chutando uno y pillando este que se lo quede Willy para luego vale me echo yo uno vale que encontre la válvula me la llevo munición vale por aquí está la válvula coloco la válvula vale estoy utilizando la válvula 36% 70 90 100 vale nos metemos en una zona en una zona pegaditos bueno de hecho aquí en la que nos marca ¿os queréis curar? de momento vamos a vamos a cerrarnos aquí con la espalda aquí con la espalda cubierta creo que esta no es mala gracias como ha caído ¿no? caído pero sí sí la ha pillado muy buena granada ángel si o yo son misiles son misiles que puedo lanzar a él me curo porque creo que no se pueden llevar dos igual luego te desbloqueas alguna habilidad que te permite llevar dos botiquitos sale en el radar un bicho me come tranquilo tranquilo lo que pasa ostras lo que pasa es que aunque le dispares el tío sigue ¿sabes? sí, sí cuando agarra hay que dar una combinación de botones cuando te coge sí, sí pero que da igual mira que he rodado bien pero esto en los juegos olímpicos me hubiesen dado un 3 en gimnasia arítmica un 10 perdón un 3 un 3 un 3 sí, tú lo has dicho mira esto mira esto mira esto mira estas bombonas un momento buenísima esta granada mira me la flipo a Jai ha sido bastante útil la verdad para atraerlos a todos han dicho un palomita vale, no que es aquí ¿cuál es la misión? matarlos a todos yo diría siempre de buscar la espalda bien bueno, bueno lo que tengo es un palo este para atrás vacilísimo dice no se quede el agujero vale sí vale, aquí hay que poner todas las torretas no sé si podríamos hacer nuestro último bastión aquí dentro o directamente que no se acerquen yo tengo torretas esas eléctricas que puede ser la leche si la colocamos aquí es como el último bastión ahí te puedes apoyar oh, qué guay muy guay esto no, la verdad aún muy bien colocados ahora por la izquierda más o menos lo tengo controlado por la parte de la izquierda y se acercan y los que antes trepaban tampoco trepan mucho ahora aquí se acercan aquí se acercan un autocho es que duran es verdad duran muchísimo menos que antes con diferencia con diferencia ahora de hecho me siento bastante satisfecho con lo que hicimos anteriormente no, no, es verdad vale, por la izquierda por los tubos están colando algunos es que entre las torretas y demás no no, aquí está muy bien lo hemos colocado super, super bien porque una torreta desciende a la otra ¿sabes? vale, viene el 288 por el centro viene el 288 por el centro vale, activo habilidad es que el pobre está cayendo vamos Mónica se llama va Mónica, hija ¿cómo te van a poner? la has perdido a Mónica ¿Mónica? ¿dónde? ¿hay una lista? ¿Mónica? ya no voy a coger munición todos ¿Mónica? de hecho, bueno soy médico me acabo de acordar de que soy médico ponte aquí de ajedra si quieres y voy muy fácil, ¿no? 27 años, chicos entiendo que no quieres más colación, ¿no? nada claro, en fin se acostumbraba a 1500 si me ponen el doble no me puedo matar ya he visto cuánto curo si curo el doble entiendo que no sí, sí, sí tengo el doble de curación tengo el doble de curación ahora de capacidad vaya igual el final está aquí y hemos gastado para nada preparados para la batalla preparados para la batalla cajones pues igual sí que la hemos liado más adelante no, es aquí es aquí tiro eso, Vegetta vale vale y tiro un dron de estos que no sé para qué vale eso nos da 25% más de daño si estamos cerca vienen vienen vale cuando yo tiro la habilidad esta lo que hace es que descargamos todos más rápido si estamos pegaditos vale aquí una torreta nos hubiese tenido de perlas sí, la verdad que sí pero con eso juegas no, el no saber si claro, claro no sabemos hasta dónde por eso el juego es muy muy rejugable en ese aspecto en plan de ya sabes dónde está el final ya si jugásemos esto en una dificultad mayor sabríamos dónde dónde guardar las cosas para hacerlo pero este juego si fuese procedural sería espectacular sabes que cada sala fuese aleatoria ah tío no sé ahí sí que sería espectacular ya desde nos la hemos sacado entiendo que no habría misiones así como estas pero parece largo el juego hombre si exacto estamos en estas misiones pero por cada cada etapa son tres o cuatro misiones y luego hay el modo gordas cuando desbloqueas todo el modo campaña tienes el modo gordas escupidor escupidor saco el mío mónica viene mónica por el centro mónica vamos a hablar vamos a hablar mónica ahí va mónica se ha llevado una buena ¿no estás ángel? ¿te vienen muchos? ¿por qué no? voy a por la munición ¿dónde estaba? llegué a mi lado mónica 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 es de tirar la piedra y esconder la mano es más cobarde es más cobarde que nada chavada mónica mónica vamos a por ti mónica quiere chuparnos a todos pero no puedes ahí va mónica ahí va mónica mira mónica por el centro mónica por el centro mónica me está comiendo aquí ya está muerta mónica para que vuelva muerta lo estamos haciendo bueno 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 para aguantar bueno entiendo que ya está ¿no? el dron sí el dron ya está dentro en un mundo mejor y pues espérate que esto haya acabado entiendo que ha habido se ha matado a mónica ya igual viene la madre de mónica por fin vale 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 se acabó se acabó ¿por dónde es? por la puerta por la puerta ostras aquí está un señor que rata ¿qué está buscando? misión completada vamos eso me gusta gente estamos a tope